Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Este es tu noticiero de las 4 de la tarde. Mi nombre es Geraldine González. Les recuerdo que transmitimos por señal abierta de televisión 50.6, esto en el condo de San Diego. Aquí en Tijuana, en Baja California, es en el canal 71 por Easy. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y la plataforma de YouTube. En todas nos encuentras como Sintesis TV. También le recordamos de nuestra página donde actualmente seguimos la información es Sintesis TV.com.mx. En ella te vas a enterar de todo lo que va sucediendo en el transcurso del día. Con esto iniciamos. Y antes de irnos a las noticias, les presentamos el tipo de cambio. Esta es tu información financiera. El tipo de cambio interbancario a la compra lo encuentras en 19.45 y a la venta en 20.85. Las casas de cambio se encuentran alrededor de compra 19.71 y a la venta en 20.05. Y mire, como usted bien sabe, Tijuana es la ciudad con más cuerpos no identificados en las instalaciones del servicio médico forense. El tema lo veamos con Yolanda Morales. Más de 1.004 homicidios de losos en lo que va del año en Tijuana. Debido a esta situación, el semefo en la ciudad se encuentra saturado. Según el director del servicio médico forense en Baja California, todo el estado presenta esta situación. Sin embargo, es Tijuana quien tiene la problemática más grave de cuerpos no identificados. Sí, en el semefo Tijuana es algo que no hemos ocultado nosotros desde hace ya varios, pues ya yo creo que pasamos del año en los que estamos rebasados de las capacidades para mantener cuerpos refrigerados. La capacidad del semefo está entre 350 y 370, estamos al doble de esa capacidad. Digo, estos números se mueven todos los días, pero al día de hoy tenemos entre 750 y 800 cuerpos. Esto en diferentes ubicaciones. Tenemos dos refrigeradores en donde están las instalaciones del semefo, embuladores fundadores. Tenemos otros dos refrigeradores, bueno, uno una caja de trailer refrigerado en La Encantada, que es lo que le comentaba, en el semefo 2000, y ahí tenemos también un cuarto frío. Entonces, y no es una situación, sí es donde estamos con el porcentaje más rebasado del semefo. En la administración de Carla Ruiz se firmó un convenio donde se cuelgaría un predio al semefo para ubicar ahí el panteón forense, cosa que se ha quedado en el pasado por la actual administración municipal. Tijuana es la ciudad con más cantidad de cuerpos en el semefo, superando a la Ciudad de México. Donde urge es en Tijuana, es urge, urge el que ya tiene necesidad. ¿Llegan cuántos cuerpos al día? 18 a 20, pero al año en Fosa Común se inhuman 1.200 a 1.300 cuerpos, o sea, esos son los cuerpos que no son reclamados. ¿Y es la ciudad con más cuerpos no reclamados en México? Sí, con más, sí, con más, con más ingresos del país y con más cuerpos no reclamados del país también, porque incluso la Ciudad de México envían 500 cuerpos a Fosa Común. Informo en Tijuana Parasíntesis, Yolanda Morales. Y mire, pasando a información turística de nuestro bello estado de Tijuana, previo a la pandemia del coronavirus, en esta ciudad se recibían diariamente cerca de 10 grupos con más de 200 turistas asiáticos que visitaban los puntos de interés de nuestra ciudad de Tijuana. Hoy, este tipo de visitantes prácticamente se han extinguido. Durante décadas se llegaban de San Diego o también de Los Ángeles en tours provenientes de China. Su recorrido incluía la visita a Tijuana, recorrían la Avenida Revolución, comían en restaurantes de tradición y visitaban tiendas de curiosidades. Si bien, se reconoce que no era un turismo que dejaba una gran derrame económica, pero sí eran muy constantes. Tras las restricciones de viajes debido a COVID-19, también por los costos de los vuelos de China a Estados Unidos, estos incrementaron drásticamente, lo que tampoco ha permitido que este sector turístico regrese a la región. Antes de la pandemia, pues era normal ver todos los días grupos de turistas chinos que venían dirigidos por un guía turístico que hablaban su idioma y que desde origen los venían y venían ya con una ruta específica que era San Francisco, Los Ángeles y otras áreas, San Diego y posteriormente México y en este caso eran las áreas que visitaban. Pero eso fue derivado de la pandemia y a la fecha no he visto que haya habido algún otro tur de chinos que tenga yo conocimiento. Entonces esto ya fue más por la pandemia que por los costos elevados que hay ahorita del transporte derivado precisamente del alza de los combustibles para los automotores. Si continúa la violencia, mire un hombre aproximadamente 40 años fue atacado a balazos la mañana de este miércoles sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, justo en la rampa ascendente a Otay. Poco después de las 8 de la mañana se recibió el reporte al 911 sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Personal de la Cruz Roja acudió al lugar donde se estabilizó a la víctima y se trasladó a un hospital para recibir atención médica. Cabe señalar que la zona se ha convertido en un punto de reunión de indigentes y adictos. Con esto vamos a corte, volvemos con más. Un familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento. Asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso marca al 619-230-0330. Mucho verano, muchos ahorros, solo en ley. Extensa variedad, rica frescura y grandes ofertas. Mucho verano, muchos ahorros, solo en ley. Emma Baja French en Granos del Tijuana. Gracias por ver el video. Continuando con la información, miren, los retrasos en las obras sobre la rampa nevado de Toluca en la colonia Buenavista provocan la molestia de los residentes. Aseguran que son muchas las afectaciones y la obra se observa abandonada. Veamos este tema con Salvador Corvera. Así se observa la rampa nevado de Toluca a un año de iniciar las obras para cambiar el sistema de drenaje y pavimentación de la calle. En algún momento esa rampa ha presentado algunos problemas técnicos. A veces pasa que el agua no nos deja trabajar, de repente algunas situaciones hay técnicas presupuestales, etc. Pero esa se tiene planeada de terminarse en estos días ya. Ya ha sido bastante el recorrido que ha tenido esa famosa rampa. Residentes de la colonia Buenavista aseguran que por más de un año han tenido afectaciones derivadas al cierre de la vialidad. Principalmente dejar incomunicados a los vecinos de la zona, que se venden la necesidad de ir a rodear hasta Otay para llegar a sus hogares, generando pérdida de tiempo y dinero. Mira, esta rampa se inició a principios o a mediados del 2021. Ya supuestamente debería estar terminada. Si puedes ver todos los accesos que tenemos con la rampa de ahí, están sumamente destrozadas. Mira ese picante como entran. El carro chico y aquel otro quebró el cemento. Se destrozó de aquellas, mira. ¿Ves cómo están los carros patinando? No tenemos acceso a la colonia y no a Zaragoza. Tenemos que rodear exactamente hasta la rampa universidad, dar vuelta y poder entrar. Aquí se hace un caos. En la tarde es un caos. Y definitivamente no se puede circular. Por eso mismo una emergencia, una emergencia, bomberos, curroja, tiene que rodear hasta allá. Porque aquí no hay acceso. No se puede subir para nada si ves. Otra de las afectaciones es el congestionamiento vial derivado al cierre de la rampa. Principalmente durante las horas pico. Un problema que se incrementó ya que por años el tránsito ha sido recurrente sobre la rampa Buenavista. No, para nada. Ya tiene más de un año que está terminando eso. Hacen un trafical aquí, pero como no tienen idea. La gente se avienta en contrario. Están expuestos hasta un accidente. Pasa la policía y no hace nada. O sea, ¿cómo creen que van a entregar eso? En días se avientan muy recio. En contrario, los carros que vienen bajando de acá de la rampa. Hace mucho congestionamiento. Demasiado. Más en la tarde, una hora más, hora y media más. Se pone, pero que no puede uno ni pasar. O sea, es un fastidio. Es un fastidio. Autoridades municipales informaron que las obras han sido difíciles de realizar. Cuestiones técnicas del subsuelo y descurrimientos de agua han sido solo algunas de los causantes de que la obra se haya retrasado. No era sencillo hacerla, a pesar de que a simple vista era una situación fácil. Pero las cuestiones técnicas empiezan a brotar por ahí, en las cuestiones del subsuelo, etc. Entonces, sí era conveniente dejarla bien de fondo porque luego después se nos derruman las cosas y yo creo que eso no es conveniente. A veces también algunas rampas presentan derramamiento de los lados, de los terrenos de arriba. Entonces, son situaciones que se van dando. Sin precisar la fecha, autoridades informaron que la obra quedará lista en los próximos días. Aunque el lugar se observa abandonado, con escurrimientos de aguas negras y un tramo de la vialidad sin pavimentar. Solo se pueden observar unos cuantos trabajadores que construyen la guarnición de la vialidad. Para Sintesis Noticias, Salvador Corbera. Le estaremos informando si esta obra concluye en los próximos días. Y les recordamos, vivimos tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tienen algún problema legal o de migración? Los invitamos a que llamen a los abogados de Bankers Kill Orphan. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerden, Bankers Kill Orphan puede ayudarlos. Llamen al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Ellos estarán listos para atenderlos con honestidad. Y respeto. Y a dos semanas de iniciadas las actividades del plan vacacional del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, la respuesta por parte de la población ha sido muy positiva. Así lo informó el director del INDEP, Cecilio Humberto Hernández. Señaló que se superaron todas las expectativas de asistencia, ya que en conjunto las cuatro sedes suman alrededor de mil niñas y niños que participan en la actividad de verano. Indicó que esto se lo atribuyen al deseo de los menores por realizar actividades de forma presencial y qué mejor manera de salir de su rutina con actividades físicas y recreativas. En las unidades deportivas como el CREA, la unidad deportiva Tijuana, el Rubí y el Bosque, donde entre las cuatro ya tenemos más de mil niños, niñas y niños inscritos y teniendo actividades desde atletismo, básquetbol, fútbol, voleibol y en las que contamos con alberca también la actividad de natación. No esperábamos tantos niñas y niños por el tema del regreso a la nueva normalidad, sin embargo, pues la gente ya está ávida por hacer actividades presenciales al aire libre y bueno, tenemos la mejor atención para los niños. También decirles que vamos a tener dentro de dos semanas, ya para cierre el 5 de agosto, tendremos un paseo al Museo del Trompo y un paseo al Parque Morelos, específicamente al Zoológico del Parque y decirles que los niños están muy seguros, están divirtiendo mucho, cuentan con un seguro contra accidentes y esperemos no necesitarles. Es momento de presentarles en 280 caracteres el Twitter del día con la información relevante que es tendencia a nivel mundial. Demócratas, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez, fueron detenidas durante una protesta el martes frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor del derecho a abortar, en la que también fueron detenidas otras 18 personas. Ocasio-Cortez fue detenida y escoltada fuera de la zona por los policías mientras llevaba las manos a la espalda, ante lo que muchas personas creyeron que había sido esposada, aunque en realidad no lo estaba. Esta revelación desató varias críticas contra la legisladora en Twitter. No estoy fingiendo. Poner las manos detrás de la espalda es recomendable cuando alguien está detenido, para así evitar que se intensifiquen los cargos, como resistirse al arresto. Así lo aseguró la funcionaria. A finales de junio, la Corte derogó las protecciones legales al aborto al revocar la sentencia de 1973 en el caso Roe contra Güey. Varios estados controlados por republicanos han restringido o prohibido completamente la interrupción del embarazo desde entonces. Con esto vamos a Corte. Volvemos. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damascal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Vive la magia de Gran Areña Casino, con las mejores máquinas, servicios y atención del mercado. Déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía. Disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo, con grandes premios y recompensas para ti. Te esperamos. Vive la experiencia en Gran Areña Casino. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo. Visítanos en Boulevard Contémoc Sur, 112 Dávila, 22.010, teléfono 664-306-0524. Síguenos en redes sociales Tascas Cervezas del Mundo. Y si usted quiere alzar la voz sobre cuestiones que pasen en su colonia, le recordamos que aquí en Síntesis TV contamos con la sección Reporter Urbano, donde pueden enviarnos por mensaje, fotos o videos sus denuncias ciudadanas. El equipo de Síntesis los estará apoyando a compartir toda la información a través de las redes sociales, también aquí por televisión. Los invitamos a que sean parte de nuestro equipo desde su comunidad. En la información deportiva, el angelino Cristian Ibarra juega para los mariachis de Guadalajara, pero se siente en casa jugando en Tijuana. Veamos. ¿Qué tal, Gris? Un gusto saludarte de una vez más aquí en Tijuana y recordar porque familiares, amigos tuyos vienen aquí al estadio, pues a echar te porras cuando llegue a mariachis. Sí, aquí están mi familia ahorita, todos aquí están, mi mamá, mi hermano, mis primas, aquí están todos y están felices aquí. Oye, también recordar de esas estancias de mariachis cuando lograste un cuadrangular y cómo habrá sido también la reacción de ellos cuando lo vieron con sus propios ojos aquí en el estadio. De los toros, ¿eh? Sí. Sí, pues contra ellos es un buen juego con nosotros y nosotros vamos a pelear contra ellos otra vez y a ver qué pasa, güey. Oye, y también pues mariachis de Guadalajara, teniendo un cambio radical en esta temporada, ¿cómo han lidiado ustedes? ¿Cómo se sienten los años, por supuesto, en esta campaña? Pues todavía estamos peleando para entrar a la playoff y vamos a pelear los juegos que tenemos más y vamos a seguir lo que estamos haciendo nosotros y ojalá. Ok. Y también tú estuviste aquí entonces con Benji Gil, Adrián González, entre otras personalidades, pero ahora te quedas con Leo Heras, entre otros camaradas para el equipo. ¿Qué cambios has notado de aquel año a este? Ah, pues ellos son, pues estamos en las grandes ligas, pero Leo Heras es un buen persona aquí que todavía estamos siguiendo con él y es un buen jugador con nosotros y todavía estamos tranquilos con él y extrañamos el Benji y el Adrián también. Ok, Cristian, para cerrar, en esta joven franquicia, y te hiciste ya referencia de Lainaba, aquí el que ya consideran como hombre de fiar para momento de bateo. ¿Cómo ha sido para ti ese voto de confianza? Ah, no, pues nomás estoy diciendo lo mismo que estoy diciendo y donde me ponen, pues voy a ser el mismo, no voy a cambiar qué tipo de jugador soy, me voy a quedar el mismo. Y mire, los días han estado muy cambiantes en esta ciudad, pero es Alison Almada para conocer el pronóstico del tiempo para el resto de la semana. Veamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al pronóstico del tiempo. Nos vamos rápidamente con el municipio de Tijuana. Para estos días nos esperan climas parcialmente nublados. Para el día jueves, con una máxima de 26 grados, que de hecho será el día más calentito de toda la semana, y una mínima de 17. Viernes, sábado y domingo serán temperaturas muy similares, que rondarán entre una máxima de 25 a 24 grados y una mínima de 16. Ahora nos vamos con nuestros vecinos de San Diego. Para el día jueves, con un clima parcialmente nublado, les espero una máxima de 24 grados y una mínima de 18, que de hecho también será el día más calentito de toda la semana. Viernes, sábado y domingo, una máxima de 23 grados y una mínima de 18. Ahora nos vamos con Tecate para el día jueves, con una máxima de 35 grados y una mínima de 21. Viernes, sigue subiendo la temperatura, con una máxima de 38 grados y una mínima de 22. Sábado, una máxima de 37, mínima de 24. Y domingo nos espera una alta de 36 grados y una mínima de 22 grados centígrados. Ahora continuamos con Mexicali. Aquí sigue abundando la temperatura alta. Para el jueves, con un clima parcialmente nublado, nos espera una máxima de 49 grados. Realmente va a estar muy alto. Y para una mínima de 33 grados. Viernes, una máxima de 48 grados, mínima de 33. Sábado será muy similar al día anterior. Y domingo nos espera una máxima de 44 grados. Ya empieza a bajar la temperatura. Y una mínima de 30. Así es, tendremos temperaturas por la tarde un poco calientes. Ahora nos vamos con Rosarito. Aquí las temperaturas son un poco más frescas. Tendremos climas parcialmente nublados. Jueves, una máxima de 21, una mínima de 17. Viernes, sábado, serán temperaturas muy similares, con una máxima de 19 grados y una mínima de 15 grados centígrados. Domingo vuelve a subir con una máxima de 20 y una mínima de 16 grados centígrados. Finalmente nos vamos con el puerto de Ensenada. Aquí nos esperan temperaturas muy similares a Rosarito. Jueves, una máxima de 26 grados, una mínima de 17. Viernes, comienza a bajar la temperatura con una máxima de 23 y una mínima nuevamente 17. Sábado, una máxima de 22 grados, mínima de 15. Y domingo vuelve a subir la temperatura con una máxima de 27 grados y una mínima de 16. Muy bien, hemos concluido con el pronóstico del tiempo. Y les recuerdo que este segmento es patrocinado por la primera Academia de Diseño Floral de todo Baja California. Si te gustan las flores, te invitamos a incursionar en este mundo tan maravilloso y que conozcas también las redes, que las encuentras como Valentinos Taller Floral en Facebook e Instagram. Muy bien, por mi parte es todo. Que tengan un excelente día y mi nombre es Alison Almada. Muchísimas gracias, Alison, por tu reporte. Es momento de ir a corte. Volvemos con más. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador. Hacienda Santa Verónica. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea, Bankers Hill Law Firm, comunicación, confianza y respeto. ¿Sabías que en la actualidad más de 50 millones de personas sufren de escasez de agua? Eso corresponde a casi el 40% de su población. Una de las razones más grandes es el cambio climático, lo que nos lleva a consumir más agua de la que naturalmente se produce. Seamos parte del cambio y juntos cuidemos el agua. Cierra la llave de la regadera mientras te enjabonas. Utiliza cubetas para lavar tu coche y no la manguera. Utiliza regaderas para tus plantas con la cantidad de agua necesaria. Síntesis TV, tu medio independiente por el cuidado del agua. Y ya les presentamos todas las noticias locales. Ahora es momento de ver las internacionales. Veamos. La Unión Europea establecerá planes de emergencia para frenar el uso de gas ruso después de que el presidente Vladimir Putin advirtió que los suministros enviados a través del mayor gasoducto a Europa corrían el riesgo de reducirse aún más. Es por eso que la Comisión Europea solicitó a los países del bloque un recorte voluntario del 15% de su consumo de gas hasta el próximo mes de marzo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que reforzaría los matrimonios del mismo sexo a nivel federal con una coalición bipartidista que apoya una medida abordando las crecientes preocupaciones de que la Corte Suprema pudiera anular el matrimonio igualitario. El primer ministro de Sri Lanka, quien ocupaba desde la semana pasada el cargo de presidente interino tras la huida del país de Gotabaya, Raja Paxa, fue electo el miércoles por los parlamentarios como nuevo presidente a pesar de que las exigencias de los manifestantes para que se presente su dimisión. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la cuarta prórroga del estado de excepción para combatir a los pandilleros en el país horas después de que el gobierno lo solicitara al Parlamento salvadoreño. Con 67 votos a favor y 15 en contra, el estado de excepción fue prorrogado por la Asamblea Nacional en todo el territorio nacional por 30 días más, hasta el 23 de agosto. Ya ha llegado el momento de retirarnos, pero los invito a que se queden con Mujeres en Crecimiento y a las 7 es Jorge Pregoso con más información. Buena tarde. ¡Gracias!